En el segundo programa de Rumpiendo Barreras, los invitamos a conocer la historia de Wilfredo Moreno, el galán de la fotografía. No soy fotógrafo de estudio, que voy a estar en un lugar, vea, con un fondo bonito, con luz y todo. Yo soy fotógrafo de viento, fogueado. La gente lo admira porque al ver que anda en un ensino de ruedas, él trabaja, tiene su trabajo y no lo anda pidiendo, con mucho que ahí andan en los semáforos pidiendo. Él es una persona emprendedora, no es de las personas que, bueno, solo tomar fotos y ya llegues, no. Él siempre está actualizando. ¡Acompáñenos! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.